Hace mucho tiempo en la tecla de la remota Antigua Grecia, hubo una época dorada de dioses poderosos y héroes extraordinarios. Y el más grande y más fuerte de todos ellos fue el poderoso Hercules. Pero, ¿qué es un héroe de verdadero? ¡Ah! Eso es lo que nuestra historia hace. Hace que la historia parezca una tragedia griega. Tranquilo, abuelo. Déjanos contar la historia, ¿sí? ¿Usted es un carácter? Somos las musas, diosas de las artes que proclaman a los héroes. ¡Héroes como Hércules! ¿Querrás decir fúscules? ¡Oh! Me encantaría hacer un poco de vos. ¿No es tan sol? Es en realidad mucho más de Hércules. Hace muchas cenas. Después de la creación, la tierra era un caos total. Repleta de digitales con agua y de hacer el mar. ¡Hasta muy cierto lugar y punto! ¡Hasta muy after! Es lo que usted ha vivido. El tesoro tiene cualquier ocasión. Con terremotos y volcanes siempre en acción Y que nos fijan los destinos en su plan de desansión Arriba a los malos del cerro Testigo en ese caos fino a terminar De todo gran tiempo Sentirle a los hijos atrás Llegando fuertes Si de atrás Se impuso el mundo en su corazón En el ritmo se viva la vacilitud Aunque parezca imposible hacer que el mandú En el ritmo se viva la vacilitud 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 Pero a héroes de boca, ahora con tu héroes, cumplirán Su sonrisa, la santía, sus pirámides Con tu piel, tu rostro, eres su hija Por ahora en sus vidas, gracias a ti, reunión podrá quemar Vamos, yo, eres mi superviven En cada una de las vidas Sí, a mí, tú, eres mi superviven Con tu piel, tu rostro, eres mi superviven Por si tú, solo para ver Tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu bebé Por los poderes, el culo tiene Ven y ven, se ve, toda la gente se enloquece Tiene talento y amado Se va a héroes, con amor A ver, tú, eres mi superviven Ya la mente vemos, que no puede decir las palabras No me aceptaremos, la de cuando quiero A ver, tú, eres mi superviven Quieres que te lo pudiera, no me abraza Ah, ah Oh, oh No hay, yo mi propio Lo digo, no, no Ya la brindete En sonrisa de amor No es triste más No diga el tiempo Y el amor su nombre A la vida Su amor su alma Si, vamos a ser namajo Nacio campeón, un monstruo para celebrar Nacio campeón, trajo un chayo para celebrar Nacio campeón, Narazón campeón Nacio campeón, trajo un recorrido para celebrar Nervation campeón, reja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!